Cine y pandemia. 10 emisiones, 40 películas recomendadas. Historia y presente, ficción y documental, cine independiente y clásico. Películas que aportan ideas para pensar lo que está pasando. Pero siempre pagamos nosotros. ¿Quién paga? El proletariado, los campesinos, los soberos, los pobres. Capitalismo y salud. Italia y lucha de clases. Precarización laboral. Migraciones y nacionalismos. La crisis del 30. Ocupación y control obrero en Argentina y en el mundo. Vejez y discriminación. Racismo y luchas obreras en Estados Unidos. Para conocer la obra de grandes y variados directores. Todos los estilos que a lo largo de la historia del cine aportaron una mirada crítica y cuestionadora. Recorre todas las emisiones a través de la izquierda Diario Multimedia. El día que el ojo del cine, realmente vea, y nos permita ver. El mundo, estallará en llamas.